Si tienen por ahí un cortecito para tomar, es el momento. Que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo. Y sentí muy lentamente, le di una pregunta, y al mirar el lujo, el espacio se volatizaba. Recordé tantas cosas, que el rey olvidabas, se las conté todas, mientras que lo fumabas. Le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas. Le conté de tu espíritu, de miserape y más santuada, de aquello que vivías. Y que hoy se ha vuelto nada, le di que es posible, que a mí nadie me quiera. Porque he intentado, y de mi manera, porque me he dejado, apagar el triunfo. De la confianza y pecado, que a mí nadie me quiera. Lo mejor es tu que acabará, porque la vida me ha vencido. He sufrido y querrado, he luchado y he reído. Y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensido. Solo vivir desesperado, en un mundo y cada vacío. Solo vivir desesperado, en un mundo y cada vacío. Solo vivir desesperado, en un mundo y cada vacío. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con mi silencio y al terreno Haciéndome quedé entre suspiros Que en este verso triste Es el único que vivo Solo de otra va quedando Como único amigo Bueno, yo no sé Si tenemos tiempo pues Nosotros estamos felices cantando Espero no los Espero también que ustedes estén muy contentos ¡Obvio! Vamos a cambiar un poquito Y vamos a hacer una